Richard, pues, ¿cómo viviste ese triunfo de Venezuela? Te escuchamos ahí en el palco muy eufórico tras el gol y luego en el penal que atacó al portero de Venezuela, ¿no? No, con la emoción, ¿qué significa volver a tener una selección de Venezuela clasificándose, pero además con expectativas de clasificación de primera de grupo? No pasa desde 2007, todavía falta un pasito porque todavía se puede perder el primer lugar del grupo, pero con la ilusión de un grupo que sin haber sido quizá aquellas generaciones que Venezuela tuvo, que pensábamos que se podía lograr grandes cosas, esta generación tiene enfoque, además hay una gran certeza de lo que hace el trabajo del Bocho Batista, creo que el mensaje ha permeado, ¿por qué no tener fe? Hay que ilusionarse, ¿no? ¿Cuál es para ti la principal virtud de esa selección de Batista? Es muy calculadora y muy enfocada, muy calculadora, es una selección que se ha de esperar su momento, eso definitivamente forma parte de lo que hoy se está consiguiendo en la cancha. La victoria de hoy, líderes de grupo, Sevita-Argentina, esta puede ser una copa histórica la más importante de batalla seleccionada. Hay que completarlo, todavía no se ha logrado evitar a Argentina porque todavía podríamos tener un empate en puntos con Ecuador, incluso con el mismo México, y por diferencia de goles, que es el primer ítem de ese empate, podríamos quedar fuera. Mira, hay que empatarle a Jamaica y eso yo nos aseguraría el primer lugar. Por último, si te tocara definir esta noche con una sola palabra, ¿cuál sería? Sublime. Richard, pues muchas gracias por tu tiempo y mejor de los éxitos. Muchísimas gracias a ti y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.